Bueno, estamos de regreso. Déjeme ir a la información, un enlace telefónico. Vamos a ver qué está pasando en San Miguel Allende. Vamos a enlazarnos con Roberto Gutiérrez, nuestro reportero en la zona norte de Guanajuato. Pero déjeme decirle que hay novedades importantes y dramáticas y que pueden darle un giro al caso de los tres pequeños hermanos asesinados en una finca de San Miguel Allende. Tres niños de 11 años, 8 años y 4 años de edad. De esto hace ya 15 días. Extraoficialmente se pudo saber que uno de los hermanos Luna Luna, de los tres niños muertos en esa finca a disparos, estaría presentando dos balazos, dos balazos en su cuerpo, lo cual contradice de entrada la información proporcionada hasta ahora por la Procuraduría de Justicia de Guanajuato que hablaba que cada uno de los niños murió de un disparo en la cabeza. Esta es una información que publica el día de hoy el periódico AM como parte de un reportaje que inició ayer domingo donde hace un amplio recuento de los hechos y también logra incorporar nuevas investigaciones, sobre todo logra incorporar opiniones del primer abogado defensor. En el caso específico de este dato, de los dos disparos en uno de los cuerpos de la humanidad de los niños, cita a personas que tuvieron contacto con los cadáveres. Es Gabriel, el mayor, de 11 años de edad, quien tendría una lesión en la sien derecha. Adrián, de 8, lo tenía más al centro de la frente y el más pequeño, Mateo, de 4 años de edad, tenía un disparo, mostraba una herida, el ingreso de una bala en la cabeza, detrás de la oreja izquierda, pero además tenía otro impacto en el estómago. Cerca del ombligo cita el testigo al que AM recurre y del cual no da a conocer su identidad y esto pues se entiende perfectamente. No es lo único que ha pasado. También hay opiniones de abogados, abogados no de San Miguel Allende, pero por ejemplo sí de León, como el presidente del Colegio de Abogados de León, Marcelino Trejo Ortiz, quien nos dijo a Zona Franca que es absolutamente necesario que la Procuraduría de Justicia acredite los mecanismos que le permitieron entrar a la finca de ampliación cieneguita en San Miguel Allende donde ocurrieron estos hechos a los que nos referimos. También hoy se revela una conversación radiofónica que fue dada a conocer en una estación de San Miguel de Allende y la reproduce el portal News San Miguel de la reportera Luz Helena Silva, perdón, Solís, Anelena Solís, Aneluz Solís, perdón, Aneluz Solís, perdón, estaba yo equivocando. Ahí en esta publicación, quien habla es el dueño de la finca, José Cipriano Sánchez Zavala, quien ya apareció públicamente y da a conocer también datos importantes. Dice que en la finca todo el fuego se concentró, la finca contiene dos espacios, un salón de fiestas y un departamento, todo el fuego se concentró en el salón de fiestas donde estaba la familia Luna Luna. No hay disparos prácticamente en el departamento donde se supone que podría estar el grupo armado, este famoso grupo armado al que se ha referido la Procuraduría desde sus partes informativos y también el propio Procurador Carlos Amarripa, a quien por cierto estamos esperando para que nos conceda la entrevista que públicamente nos ofreció cuando se dio el enlace telefónico en el noticiero de Carmen Aristegui, Aristegui Online. Bueno, pues hemos entrado en contacto con la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno Estatal, también con el personal de la Procuraduría y no nos definen aún la fecha, la buena disposición que mostraba el Procurador Samarripa ahí en el noticiero de Aristegui. Bueno, pues parece que se diluye un poco ya cuando está acá en Guanajuato y hay que negociar y lidiar con la Procuraduría de Justicia y con la Dirección de Comunicación Social del Gobierno Estatal. Ojalá que ese ofrecimiento se concrete y podamos platicar aquí con el Procurador Carlos Amarripa. Pero ya está en la línea telefónica Roberto Gutiérrez para ampliarnos esta información, lo que está pasando en San Miguel de Allende. Roberto, ¿cómo estás? Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes. Ya me extendí un poco con todo el contexto, Roberto, pero ¿cómo están cayendo estas noticias en San Miguel de Allende? Bueno, pues sí, pues se van acumulando situaciones, no, 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 en la misma sociedad sobre los hechos que van destilándose, ¿no? Poco a poco, cosas nuevas, precisamente por la noticia que comentabas tú que hoy es conocer a M. El día por la mañana tuvimos la oportunidad de platicar con un familiar cercano de la señora Juana Luna y nos comentaba, pues, que para ellos es sorpresivo la noticia del diario AM, dado que ellos desconocen, pues, y hasta en ese momento, en este momento, ellos han tomado nota de ello, dice que nunca tuvieron, ni la señora Juana, ni los familiares, acceso a los cuerpos. O sea, ellos les fueron entregados en ataúdes que estaban, ¿qué, ya sellados? A ellos, a la familia, sí, ya fueron entregados por parte de la funeraria y los cuerpos fueron manejados específicamente por hace mucho ese día y que ellos recibieron la noticia el domingo por la mañana que en cualquier momento a la casa donde se velaron, en la casa de la colonia, ubicada en la colonia San Luis Reyes, también, y que se vean al pendiente para ellos, pero por la misma consternación y por los hechos de esto, y ellos únicamente procedieron a hacer los actos de velación y entierro posteriormente a Arnoldo, pero que también precisaron, pues, ellos no descartan entonces que el nuevo abogado defensor pudiera incidir en una nueva autopsia en los cuerpos de los pequeños, hermano. Bueno, y derechos humanos, también sería muy importante que la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos se lleve a cabo una investigación seria y ante este tipo de noticias que tenemos hoy también solicite una exhumación de los cuerpos y una nueva autopsia. Bueno, pero lo otro que ha provocado también revuelo es la declaración de José Cipriano Sánchez Zavala, a quien se le conoce como Don Pollo, quien es propietario de Taxis, y que en 2012 compró esta finca, una finca que en su origen estaba destinada a ser un centro de espectáculos tipo table dance, que nunca logró los permisos correspondientes y que ahora se manejaba como salón de fiestas. Él habló para una radio local, Roberto, la XSQ, que es con mucho la más escuchada en San Miguel de Allende, ¿no? Así es definitivamente de mayor tradición y de mayor audiencia en el municipio de San Miguel de Allende y a sus alrededores. El día de hoy Cipriano Sánchez, aproximadamente a las 8.30 de la mañana, estuvo platicando con el locutor Javier Zavala, donde Cipriano Sánchez relató que el mes de diciembre dos mujeres lo buscaron en la finca, a la cual él acudía todos los días y le pidieron que le rentara un departamento que tiene en el lugar apartado del área donde se ubica el salón de fiestas, donde habitaba Antonio Luna y que era ocupado como bodega. Bueno, más que habitaba, cuidaba, ¿no? Digamos, porque era el velador, pero... Así es. No es tanto que lo habitara así, correcto. El área que él cuidaba. Él comenta, Cipriano, que ante la existencia de las mujeres que precisaban ser de León, Guanajuato, Sánchez Zavala le rentó lugar indicándoles que sería necesario posiblemente un contrato, ¿no? Una de las mujeres decían que sí, que ellos iban a su cargo una obra en San Miguel de Allende y que a partir del día 9 se estarían formalmente ya en oficina en San Miguel y que a partir de ahí ellos podían hacer el contrato. Él entrega las llaves el día 28 de diciembre a los inquilinos y en esos momentos les comentaba en la entrevista también que Toño se encontraba de vacaciones y que al regresar de vacaciones se lo comentó sobre los nuevos inquilinos. Oye, Roberto, ¿tiene los nombres de estas dos mujeres? ¿Se dieron a conocer? ¿O él dice si los tiene o no los tiene? Él nada más las menciona como dos mujeres. No mencionó los nombres durante la entrevista, y precisa que la última vez que él vio a las inquilinas fue el 5 o el 6 de enero que él acudió al lugar a recoger una herramienta y que se acercó a saludarlas pero hasta ahí ya no supo de ellas y que él estuvo acudiendo diariamente a las fincas que es un lugar que él ha estado ahí por más de 28 años propiedad de él. ¿La finca? La finca, así es, el predio en sí. Bueno, entonces, ¿pero fue él quien construyó esto con la finalidad de hacer un table dance? Él especificó la entrevista que él es dueño del lugar del predio de hace 28 años, fuese como propietario y que sí, que tenía algunas construcciones, más no mencionó el giro que pretendía dar. Claro. Narró que la última vez que estuvo en la finca fue precisamente aquel viernes 13 de enero horas antes de la tragedia dice él y se me fui de la finca como las 10.30 de esa noche y se dio cuenta del hecho ocurrido al sábado siguiente una vez que redució su celular mensajes que había enviado Toño entre los que se mencionaba que viniera a auxiliar lo que había en la balacera pero que él se dio puesta hasta el sábado por la mañana. oye ese celular pues yo creo que debe formar parte de la investigación ¿ya se lo pediría el Ministerio Público? Él dice que no ha tenido contacto ni lo han solicitado de ninguna dependencia a declararlo. Nadie lo ha buscado. Nadie lo ha buscado y que él está dispuesto a ir a donde lo soliciten y que se encuentre igual que todas las demás personas de la misma familia consternado porque él tenía un acercamiento muy un acercamiento personal con la ¿Esta entrevista cuándo se la dio Cipriano Sánchez Zavala a la SQ? Hoy en la mañana Hoy en la mañana Hoy lunes a las 8.30 de la mañana Vamos a reproducirla ¿verdad? Sí estamos buscando la reproducción de la entrevista ¿no? Correcto Y hay una nota ya enviada no sé si ya está publicada con referencia a la entrevista y vamos a buscar la entrevista Fue una entrevista larga Roberto Sí aproximadamente unos 30 minutos más o menos ¿Qué pasa en el entorno de la familia Luna en el entorno del municipio donde Ricardo Villarreal ha ofrecido dar su apoyo entre quienes se manifestaron hace dos semanas en respaldo y en petición de que fuera un juicio justo también e incluso por la liberación de Antonio Luna ¿Cómo has medido las reacciones Roberto en San Miguel Leyende? Mira las reacciones realmente quedaron quietas después de la última manifestación el 21 de enero por la situación de la represión que hubo por parte de los policías municipales como se replegaron los activistas y los manifestantes y también al momento que la familia Luna sale a declarar públicamente que ya no tiene más manifestaciones y de las cosas en paz entonces esto ha ocurrido en una aparente calma aunque no deja de seguir de estar sonando en redes sociales ¿no? el clamor ¿no? porque se logra esclarecer esto y en referencia a la familia Luna que ha estado también muy callada las cosas el mismo familiar que nos comentaba la situación de los pequeños me decía hoy en la mañana que por indicaciones del abogado defensor Rafael Heredia le había pedido a la señora Juana Luna que se tuviera de mantenerse en estos momentos sin dar declaraciones más a a los medios de comunicación esa parte es entendible bueno Roberto vamos a estar atentos a todo esto que está pasando el caso da todavía para mucho además faltan seis meses de proceso y nada nada está claro y parece que conforme pasan los días ni las certezas que la Procuraduría pretende manejar la verdad histórica que ha querido imponer tienen más agujeros que la que Ayotzinapa por decir algo así es cada día salen más elementos que sumada a la controversia que se ha venido dando Arnoldo muy bien Roberto ¿algo que agregar? no todo por el momento y esperemos que el pueda pues buscamos la la plática más adelante con un abogado que los que están ayudando Rafael Heredia para precisar cómo va el caso que hay algo nuevo que han accedido y ojalá lo podamos contactar esa perspectiva es muy importante gracias Roberto estamos pendientes al pendiente buenas tardes bueno ahí tienen ustedes como evolución del caso San Miguel de Allende voy a una pausa vamos a ver vamos a ver Gracias.